Hola luchadores, mi nombre es Kevin Perdomo y en este vídeo vamos a aprender la correcta técnica de las caídas de protección. Como su nombre lo indica, una caída de protección es para evitar hacernos daño al momento de caer. Esto es un concepto muy básico y muy importante en la lucha y la verdad es que me sorprende por qué antes no había hecho este vídeo, sabiendo que este es uno de los canales más importantes en la lucha. Pero bueno, sabemos que nuestro deporte se basa en derribar al oponente para llevarle la espalda en la colchoneta, por eso cuando nos hacen un lanzamiento de látigo, de bombero, de suplex, cualquier proyección o entrada o cualquier derribo, es importante que nosotros sepamos caer para evitar lastimarnos, así que vamos a hablar sobre eso. Al principio cuando empezamos a entrenar hay algunos ejercicios que nos parecen tontos, y lo digo porque a mí me parecía tonto el hecho de hacer un rollo. ¿Por qué hacer un rollo es tan importante? Pues porque es la base de todas las caídas de protección. Muy bien, ¿qué es un rollo? Es simplemente girar sobre el piso, ya, pero tiene un poquito su técnica porque no podemos caer con la cabeza porque nos vamos a lastimar. Así que para hacer un rollo lo que vamos a hacer es acurrucarnos, nos dejamos caer, pero doblamos la cabeza para girar y quedar nuevamente en una posición para hacer otro rollo. Esto parece muy sencillo y tal vez algo de niños, pero hay personas que no pueden hacer este movimiento, tal vez por falta de práctica o por falta de un poco de fuerza en el abdomen al momento de pararse, no sé, pero de que hay personas que no pueden hacer un buen rollo, las hay, y personas que pasan los 15 años, y si lo digo es porque lo he visto. Uno de los errores que podemos cometer al momento de caer es caer con la cabeza o caer con la mano en la colchoneta. Esto nunca lo podemos hacer. Caer poniendo la mano en la colchoneta, esto es demasiado peligroso, porque el momento en que caemos, nuestro brazo está estirado y podríamos lastimarnos el codo o el hombro. Eso sería una lesión demasiado grave. Y si nosotros caemos con la cabeza, pues nos vamos a ganar un dolor de cuello que ni se lo imaginan. Incluso podríamos lastimarnos la espalda, por eso una caída de protección se basa en lo siguiente. Nos hacemos en la posición como si fuéramos a hacer un rollo, pero en este caso un rollo se hace totalmente de frente, en este caso la caída de protección se hace de lado. Lo que hacemos es meter el brazo para caer con esta parte de la espalda, que comúnmente le llamamos paleta. No conozco el término técnico, pero eso es lo importante, que debemos caer con esta parte y no con el hombro. Pero tampoco debemos caer con el codo, siempre cayendo con esta parte de la espalda. En este momento hacemos una especie de rollo de lado y eso es una caída de protección. Así de sencillo y con esto evitamos muchas lesiones y evitamos lastimarnos. Pero hay un detalle que de pronto no lo notamos a primera vista y es que cuando caemos debemos continuar el combate. Si me hacen, a ver, un bombero, yo no puedo caer y quedarme tirado en el piso porque me van a planchar, me van a hacer un toque. Debo pararme de inmediato y buscar la continuidad del combate para contraatacar. Por eso, un detalle demasiado importante es doblar la pierna. Como lo estamos viendo, yo doblo la pierna para girar e inmediatamente ponerme en posición de lucha para continuar el combate. Esto, aunque no lo parezca, es muy importante porque yo no puedo solamente caer, debo continuar el combate, debo seguir luchando. Por eso, cuando hagamos la caída de protección debemos acostumbrarnos a caer e inmediatamente posicionarnos. Y básicamente eso es una caída de protección de frente. Proteger la cabeza, proteger el cuello, proteger el hombro, proteger nuestro cuerpo cayendo de lado y girando para amortiguar la caída. Pero también hay una caída de protección que es de espalda, que se utiliza cuando nos hacen un tackle o una entrada. Porque, a ver, caigo de espalda, puede parecer que no tenga nada de ciencia o nada de técnica, solamente pues caigo de espalda y ya. Pues no, porque cuando me llevan en un tackle y me tiran de espalda, pues puedo tener más nervios porque no sé qué es lo que hay. A ver, yo voy a caer y no sé cómo voy a caer porque estoy de espalda. Y muchas veces podemos sacar el brazo y poner la mano en la colchoneta y ya les dije que eso puede sufrir nuestro codo o nuestro hombro, una lesión muy grave. Por eso es que vamos a ver cómo caer de espalda. Pues bien, para empezar nos vamos a currucar y lo que vamos a hacer es dejarnos caer de lado. Y al momento en que caemos nuestro brazo no debe quedar abierto de nuestro cuerpo, siempre debe ir pegado a nuestro cuerpo. Y al momento en que nos lanzamos hacia atrás, lo que amortigua la caída es nuestra pierna. Debemos caer como de lado, amortiguando la caída con la pierna. Ahora, a medida en que vayamos avanzando podemos ponernos de pie y desde ahí hacer este movimiento que es la caída de protección. Como les digo, aquí nosotros no caemos de espalda porque si vamos a caer de espalda nos lastimamos y eso no lo queremos. Debemos ir, caer un poco de lado y amortiguar la caída con la pierna y caer siempre con el brazo pegado a nuestro cuerpo. Ahora, para este ejercicio algo muy bueno es que utilizamos la ayuda de un compañero para que nosotros nos dejamos caer y él nos sostiene. Esto aunque no lo parezca nos va a ayudar mucho a tener confianza en las caídas de espalda. Así que empezamos de una distancia corta donde nuestro compañero se hace cerca, nos dejamos caer y nos sostiene. Pero así vamos avanzando hasta poder caer totalmente y perderle el miedo a esta caída de espalda. Ahora, algo que creo que puede servir mucho para darnos cuenta, si sabemos verdaderamente caer, hacer las caídas de protección es pasar obstáculos. En este caso yo utilizo una llanta y el objetivo es pasar la llanta sin lastimarme y quedar en posición otra vez de lucha. Hacer una caída de protección. Algo que también podemos hacer para asegurarnos de que hacemos las caídas de protección bien hechas es utilizar un obstáculo. En este caso yo me subo sobre una llanta y voy avanzando. A ver, esto no es necesario para aprender a hacer las caídas. Pero si nosotros podemos hacer esto, ya podríamos decir que sí sé caer. Sí puedo hacer una caída de protección. Por eso pues sí podemos ir avanzando y utilizar otras dos, tres llantas, cuatro llantas. Y aquí verdaderamente nos ponemos a prueba. Si nosotros aprendemos a hacer las caídas de protección con muy buena técnica, podríamos hacer cosas muy llamativas. Como por ejemplo saltar cinco llantas sin lastimarnos, como lo hice yo aquí en este movimiento. Y esto pues no lo vamos a utilizar en la lucha, pero la verdad es que es muy llamativo, muy vistoso y vean unos muy buenos videos. Y si usted es nuevo en esto, lo invito a que practique estas caídas. A que practique lo que vio en este video, porque para eso lo estamos viendo, para eso es este canal. Para poner en práctica todo lo que aprendemos. Y no siendo más, recuerden que donde un lobo fracasa, dos triunfan. Nos vemos en un próximo video.